Una relación es de dos no de tres Con la misma diabla yo no pienso volver De lo que vivimos recuerdos llevo en mi mente Porque de mi corazón al fin yo te saqué Lo que construimos lo echaste a perder Otra va a valorar lo que tú votaste No eras para mí, firmaste su buen papel Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Me dio banda porque no tenía nada Como ciencia ficción usted me salió guaya Por tu posición me soltaste sin banda Confié solo en ti, no esperé que te doblara Cambiaste, no contestabas que estabas en clase Eran días y semanas que no querías verme Se jodió, la experiencia a mí me dio una lección Y se despejó como un avión Un año íbamos a cumplir en diciembre Por tu decisión no lo pudimos tener Te dejaste llevar por comentario en la gente En la moneda que tiro dio vuelta de repente Ya no hay amor, ahora no te buscan por ser bonito Mujeres fingiendo todo, las putas hablan de Dios No hay mal que por bien no venga, está claro Donde hubo sexo, no hay sentimiento La vida me dio golpes, caí y me levanté En mi sueño el tiempo, yo no pude perder Todo está bien, dile mami ruede Miro allá, es muy tarde, no hay motivo para volver Una relación, ese dos no deje tres Con la misma diabla yo no pienso volver De lo que vivimos, recuerdos llevo en mi mente Y porque de mi corazón al fin yo te saqué Milon Uzi, eh, trágate con music con los ancestros Eh, la charlada Una relación, ese dos no deje tres Yo no pienso volver Llevo en mi mente Al fin yo te saqué Llevo en mi mente